Bueno, aquí estamos con la familia de Amanda nuevamente, y aquí estamos con las tías y tía Susy dirá, va a explicar lo que venimos a hacer en este día aquí con la familia de Amanda. Buenos días a todos los suscriptores que nos miran, que Dios nos los bendiga en este precioso día, un día más de vida que Dios nos permite llegar, estamos agradecidos con él porque estamos con mi Amanda, para que ella se disfrute de algo que tía Susy trae y luego que le enviaron a ella, que Dios bendiga a esa persona especial. Iniciando un video más, verdad, para nuestros suscriptores lindos y hermosos que nos ven, pues esta bendición viene de parte de Amanda Yanet Cáceres. Pues dice que la mamá de ella vio el video, verdad, donde Montecito estaba comiendo con un huevito, y eso fue lo que a ella le tocó el corazón, dice. Gracias mamita, porque Dios le tocó el corazón, oye mi reina hermosa, ella me dijo que se le comprara un combo de pollo campero a la familia de doña Amanda. Así como va a ver ella, es pollo campero. Es tradicional. Bueno pues, para nosotros, verdad, es una gran bendición venir aquí con doña Amanda y las niñas, porque no hemos llevado pollo campero a ningún hogar, hasta que es la primera vez que venimos aquí con doña Amanda. Y muchísimas gracias mamita, verdad, por su buen corazón que usted tiene, que nosotros aquí estamos también, de todo corazón, entregándole lo que usted envió. Trajimos un combo que Aude y Wendy madrugaron, fueron a traerlo. Un gran sacrificio, pero fueron las pobres a traerlo, para quedar bien con las suscriptoras que mandó el campero. Ahora la tía Susy se fue a otros business, ella ya tiene otros business. Pero también tía Susy de lo mismo para el canal. De lo mismo para el canal, gracias a Dios. Yo voy a dar primero, ella me dijo que yo le entregara 300 quetzales a doña Amanda. Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. 300 en efectivo me dijo mamita y que se le comprara el combo. 200, ¿cuánto costó el combo? 200, es de 190 y algo. Vaya, 200. Sí, esos son los cinco quetzales sobraron. Esos sobraron mamita linda. Que Diosito lindo la bendiga a usted, verdad, por su buen corazón. No sé si doña Amanda, tiene palabras de agradecimiento para la suscriptora. Bien, en esta hermosa hora de la mañana. Es un privilegio primero a Dios, verdad, que Él les dio la oportunidad de ustedes a poder continuar una labor más. Y luego, enseguidamente, agradecer a la persona, quizás no lo conocemos, pero Dios conoce su corazón y conoce sus pensamientos. Conoce Él mejor a ellos que a nosotros y que Dios le ha tocado su corazón para enviar este alimento a la mesa de nosotros con mis hijos, verdad. Ya de que es una gran bendición. Así como decía, que ella, no lo imaginábamos y nunca lo pensamos que esto iba a venir a nuestro hogar el día de hoy, verdad. Entonces, en el plan de ellos y Dios, ya estaba planeado esto. Pues, gracias a Dios, verdad, yo le agradezco mucho a ella y que sea Dios el que lo guarde y lo cuide y lo protege a su familia, verdad. Como tanto a ustedes también que están trabajando, que Dios los ayude y les dé fuerza para seguir adelante. Que sea Él que un día los vaya a recompensar en algo mejor, verdad, porque lo que están haciendo es una obra de caridad, verdad. Que están haciendo cada uno de nosotros porque dice que el vaso de agua no se queda sin recompensa. Yo sé que de Él van a recibir ustedes, como tanto a las personas que nos han ayudado, verdad. Que Dios les dé fuerza para seguir trabajando. Ellos dejaron, tal vez tienen familia, de darle a su familia también para enviarlo a mi familia, a mí, pues, gracias a Dios, verdad. No me canso de pedirle a Dios y como agradecerle a ellos, verdad, que sea Él, que sea Él que los guarde y los cuide y donde quiera que estén. Bueno, esas son las palabras de Doña Mandita, verdad. Doña Mandita, dice que Wendy mandó a traerle tortilla. ¿Por qué no le dan su codito a mis tío? Porque él mantiene mucho a Pepo. Ay, me la va a tu manito. Pues sí, que le sirva a su mamá por su hercito. Pórese, mi amor. Puta feliz, mira. Ay, los pollones. A veces él dice, no, pero en mi plato. Ajá, sí. Máfate, sí, ahora, ¿cuál bien? Denle, mamá, denles a ellos, denle, espátalo, denles a ellos. Mire, pues, mire, Doña Mandita, mire, ¿con qué nos está recibiendo? Ay, Dios mío. ¿Cómo sabe si nos gusta? ¿Esta no le gusta a tía Loi? Ah, bueno. Mire, cosa le clara, ya ve. Ay, tía Loi. Sí. Esa es una, 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 una saca aire, decía el viejo, cuando llegaba a la iglesia. ¿Qué es papá? No, 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 no. Estoy troquilla, mami. ¿Qué ves, papá? Váyase ya con tu mamá, ve. Véle, papá. Coman de una vez, doña mamá. Gracias, tía. Verdad. Mira, ¿cómo es, papá? ¿Cómo, papá? Vaya, mi amor, ya vio. Gracias, tía. Gracias, tía. Gracias, tía, porque voy a comer bueno hoy. Sí, pues, mi amor, sale su cita, mi amor. ¿Cómo fue? Ay, sí, mi amor, lindo. Así como va a ver la señora Amanda. La bendición. Mire, dígame. Gracias, dígame. Gracias, porque miren. Gracias, señora Amanda, dígame. Dígame, dígame. Gracias, señora Amanda. Porque, mire, voy a comer lo que me ha enviado, dígame. Mire, papá. No puedes decirlo, mis tíos. Y aquí está el postre también, ¿eh? Cuando termine de comer. Ay, sí, mi moite fue muy bien. ¿Cómo se ríe grande vos? ¿Cómo? ¿Cómo, pa' ya, chotita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, mis hijos? Ay, yo venía a la Wendy y les estaba apreciando. ¿Cómo, mamá? Venga, nena. Venga, comerte, hija. ¿Cómo, nena? ¿Cómo, nena? ¿Cómo? ¿Cómo, nena? 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 Jale su casa, tú comas, mis hijas. ¿Qué le da, doña Mandina? Para eso se los enviaron, mis amores preciosos. ¿En qué estamos, pues? ¿En qué estamos, mis hijas? ¿En qué estamos, mis hijas? En la Rayo Bac, pues. ¿Pero marco? ¿Pero marco? En la Rayo Bac. No, 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 no. ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? ¿Sí? ¡Qué bendición! Ahorita no le hable, porfis, él está ocupada. ¡Risa, nena! ¡Qué bendición, hermana Maldita! ¡Qué bendición, hermana Maldita! ¡Sí, mira hermana, pues! ¡Gracias! Bueno, Juliana, ¿cómo estamos? ¡Sí, digo yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, gracias a Dios, tarea. Buenas tardes de entrevistarnos, pero hay que entrevistarte a ti también. Bien, ya aquí disfrutando un poquito de agua que de Amanda nos mandó a la amiga. Ahí sí que nos dieron, va. Sí, gracias a ellas y también gracias a la suscriptora que hizo posible esto para la familia de Amanda. Se lo agradezco mucho, que Dios la bendiga y a cada uno de los que nos han apoyado y a los que no, también Dios conoce sus corazones, aunque lo quisieran hacer, pero no se puede. No se puede. Sí, muchísimas gracias a todos los suscriptores. Bueno, Rolita, ¿cómo está usted? Pues, gracias a Dios, feliz. Tomando coquita. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues feliz, porque gracias a él, primeramente a él. Y la bendición que le mandaron a mi Amanda también, tía. Qué bueno va, papayito. Sí, porque uno cualquiera tiene la dicha también de comer tía. Sí, es cierto, mi hija. Sí, bendiciones por la suscriptora que mandó para que sus pollitos de doña Amanda y bendiciones. Bueno, pues sí, como va a ver la suscriptora hermosa, ya la familia de doña Amanda, pues ahí están ya comiendo. ¿Ves qué bendición? Solo falta la otra nena, pero... Solo falta... Dice que el que ríe de último ríe mejor. ¿Ves qué bendición? ¿Ves qué bendición? Puede ser... Creer, tía, dí que una vez le di dinero a Ronald. Ronald, le di 200 quetzales. Le di... Ronald, haga favor, vaya a comprarse un combo de pollo campero. Iba con la compañía de... No, no, no. Iba con Melan. ¿Qué me lo harías escondido? No me dio 200, 100 quetzales. ¿Cuánto le di Melan? 100. 100, vaya, ¿cuántos eran? Alcanzaba. Sí, pero lo mandó a comprar pollo. ¿Y a dónde fue el hombre a comprar? No, porque yo quería comprar pollo campero. No, con papas todavía. Yo le dije, no, mejor compremos pollo campero. Porque me dijeron, va a comprar pollo a la salida. Como, ¿de qué había pollo? ¿Qué pollo llevamos? Pollo con cero, dije yo. Y el pollo con papas quería comprar. Vaya, tía Doris, y un pollo, mire, que a la hora de que lo abrimos así, todo crudo. Ay, qué tío. Sí. Nosotros todos el día... Y la Susi, mire, comió tres pedazos. ¿A qué sí? Yo me tenía que comer sus pedazos ya otra vez. Ay, es bien bravo. ¿Puedes creer que yo no iba a comer? La casa se estaba bueno, pues. Pero ya no es igual. Pero era Puexpress. Ah, no. Vamos a comer. Mira, doña Mandita. Gracias, Amanda, por la coquita. Gracias, doña Amanda, porque nos dice que nos esperó con coca. Doña Mandita, si no estoy mal, doña Mandita, si no estoy mal, la persona que le envió para la lámina, así como va a poder, es la que le envió para el pollo. Si no estoy mal, porque la verdad, así ya está quedando la cocina de doña Mandita. De veras que está bien bonita. Ahorita solo falta que la... Le regalaron un su palo, doña Amanda, y usted la hizo madera. Se está secando la madera, tía Doris, ¿hasta dónde llega la bendición? Mamita, va a esperar que se seque para poderla poner, porque toda se le va a pandear y hay que esperar que se seque. Dios prohíberá, mamita. El señor es grande y poderoso. Es grande, ¿verdad? No deja a sus hijos, menos a los momentos. Me dice que... Señor Wendy, usted bien coqueta viene hoy. Cállese, hasta con manga larga me apareció ella, no sé por qué. Sí, es cierto, soy morena, pero tanto que andamos en el sol, más negra me estoy poniendo. Mire, Ronald, hasta Ronald está viendo su... Sí, porque de aquí viene lo que más, miren. Como él es el que madrúa un poquito más, pues... Sí, obvio. Por eso... Él se lleva todo el sol de la mañana, mija. Sí, Ronald, tenga cuidado, porque el sol de la mañana ese es el más duro. Es el más duro. Y eso sí, fíjense que una suscriptora me mandó a decir que dice que... A mí me dio risa después porque dice que nos cuidemos, porque en un video ella vio que... Usted estaba hablando que ya lo del coronavirus aquí ya está un poquito más avanzado. Y me mandó a decir que nos cuidemos y que tomemos vitamina C, dice. Y que tomemos 15 minutos de sol, dice. Y yo dije, sí, llevamos casi todos los días de sol. Dios mío. No, mamita, no es 15 minutos todos los días, llevamos sol. Salimos a las 9 casi del trabajo y... ¿Y llevamos casi todo el sol? Sí, hasta la 1 casi o 2 de la tarde terminamos de grabar. Ya no son 15. Es un día de entero, mamita. Ya te andamos bronceándonos. Ya bien bronceadas, andamos ya. Fíjese, doña Amanda, que a mí como me gusta aquí donde usted vive. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Sí, está bonita. ¿Ah? ¿Por qué? No sé. Pero yo quisiera tener un mi terrenito así, aislarme de la ciudad. ¿Del centro? Porque donde yo vivo no me dejan dormir los carros ni las motos. Eso sí es cierto. Ay, yo ya, por eso ya también ya los nervios, pero para eso de los nervios. Sí, yo ahorita me está afectando mucho los nervios. ¿Qué es el favor? Desde luna empezás a ponerme unas inyecciones de neurotropas o neurobiomas. Como usted diga, señor. Sí, estoy bien mal en mis nervios. Bueno, pues aquí estuvimos, ¿verdad? Con esta familia muy linda y hermosa. Así es. Así es. Y espero, ¿verdad? Que la suscriptora que envió para el pollo campero de Doña Mandita y los 300 quetzales, que Diosito lindo me la bendiga y se lo recompense, ¿verdad? Bueno. ¿Zona? ¿Puede despedir el video de usted? Mucho gusto, Doña Susi Galindo. No, yo no me llamo Susi. Ah, pues. Sonia. Sonia Azucena Galindo Maldonado, por favor. Para servirle, Día de Tía, Susi. Pues entonces, así como van a poder ver este video los suscriptores, pues bendiciones primeramente para todos y le damos gracias a Dios por la bendición que le mandó la suscriptora de Doña Amanda y así vamos a seguir trabajando y será para la próxima otro video más. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.